Bueno, y para ver si aprendimos el tema, entonces vamos a encontrar los divisores de 8, 18 y 24. ¿Cuáles serán los divisores de estos tres números? ¿Del 8 será el 5, el 3, el 1 o el 2? ¿Serán los divisores de 8? ¿Del 18 será el 5, el 9, el 6 o el 3? ¿Cuáles números lo dividirán exactamente? ¿Del 24 serán el 4, el 12, el 8 o el 10? ¿Cuáles serán sus divisores? Pausenlo. Y listo. Miren, los divisores de 8 son 1 y 2. Si lo dividiéramos entre 5, sobraría. ¿Cierto? Sobrarían 3. Entonces no, por eso son 1 y 2 los que lo dividen exactamente. Los divisores de 18 son el 9, 6 y 3. Y los divisores de 24 son el 12, el 4 y el 8. 10 no, porque si yo divido 24 en 10 me da 2. 2 por 10 es 20 y sobran 4. Para encontrar los divisores de un número podemos aplicar los criterios de divisibilidad, que son reglas que nos enseñan cuándo saber si un número es divisible por otro o no. Fácilmente son divisibles los números entre 2 cuando terminan en par, o sea en 0, 2, 4, 6 y 8. Como por ejemplo 378. Si ven, terminan par, quiere decir que lo puedo dividir en 2. Se pueden dividir en 3 exactamente cuando la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo acá en este número 480, 4 más 8 es 12. Quiere decir que 12 es un resultado de la tabla del 3, o sea que 480 sí lo puedo dividir en 3. Son divisibles en 4 todos los números formados por las dos últimas cifras que sean un múltiplo de 4 o cuando termine en doble 0. Como por ejemplo este, miren, terminan 24 y ese es un múltiplo de 4, 6 por 4 es 24, por ejemplo. Y este 8200 también termina en doble 0. ¿Cuáles son los números divisibles en 5? Los que terminan en 0 o 5, como en este ejemplo, miren, 485 terminan 5. ¿Cuáles son los que son divisibles entre 6? Pues los que sean divisibles entre 2 y entre 3 al mismo tiempo. Por ejemplo este es par, es divisible entre 2 y al sumar sus cifras me da un resultado de la tabla del 3. Son divisibles entre 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Es decir que si yo sumo 3 más 7, 10 más 4, 14 y más 4, 18. Y 18 es un resultado de la tabla del 9, quiere decir que este número es divisible en 9. Y son divisibles en 10 los que terminan en 0. Practiquemos los criterios de divisibilidad resolviendo estas adivinanzas. Aquí está el criterio y aquí debemos poner a este lado a qué número corresponde ese criterio de divisibilidad. Todo número es divisible por 1, o sea, 1, ¿cierto? Ese es el criterio de divisibilidad. Le damos esta. Si la suma de sus tres cifras es 3 o múltiplo de 3, ¿qué criterio sería ahí? Sí, señores, el 3. Vayan pausando y vayan resolviendo. Si su última cifra acaba en 5, se aplica a los divisores de 5. Se duplica la última cifra y el resultado se resta del número formado por las cifras restantes. Si la resta es 0, un múltiplo de 7 es divisible por, no lo está diciendo, por 7. Si su última cifra acaba en 0 o par, será divisible por 2. Muy bien. Si sus dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4, será divisible ese número por 4. Si se puede dividir por 2 y 3, será divisible por 6. Y la última, si sus tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8, será ese número divisible por 8. Bueno, ¿cuáles son los números primos? Esta es otra teoría. La teoría nos dice que los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el 1. Es decir, que si intentamos dividir por cualquier otro número, el resultado no es entero. O sea, prácticamente los que solo tienen dos divisores, 1 y el mismo número. Estos son los primos desde el 1 al 100. Y sí, nos faltó el 1. El 1 también es un primo. 2, 3, 5, 7, 11, 13 y 17. Si ven, por ejemplo, el 11. Solo lo puedo dividir exactamente entre 1 y entre 11. Por cualquier otro número que lo divida, me va a dar residuo. Entonces, ahí no sería un número primo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!